Ella es una chica con historia Ojalá que nunca se olvide de mí Pienso todo el tiempo en mi soledad I don't think y'all understand what she does to me Porque cuando salgo, ya ni me provoco un trago Sé que estás en otro lado, con otro macho, en otro caso But I know he ain't me, and you know she ain't you No hay nadie como tú, dame luz Baby, come back, tú sabes que te necesito Baby, come back, mi corazón está en el piso Y viene como el, y tu cuerpo es como Baby, come back, tú sabes que te necesito Baby, come back, mi corazón está en el piso Y viene como el, y tu cuerpo es como Y me siento como What you do, I don't know No sé si ella sabe que me tiene mal Porque el tiempo pasa y cosas cambian al fin Mis sentimientos siguen como nunca I'm afraid of God that she feels the same with me Porque francamente mi mente está con ella enfrente Me robó mi alma y corazón como un delincuente And I'm depending on your love Sentir from above quien te quiere como yo Baby come back, tú sabes que te necesito Baby come back, mi corazón está en el piso Y viene como, y tu cuerpo es como Y me siento como, what you do I don't know Baby come back, tú sabes que te necesito Baby come back, mi corazón está en el piso Y viene como, y tu cuerpo es como Y me siento como, what you do I don't know Hey, 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 hey This is the remix Hey, hey, hey Hey, hey Baby come back, tú sabes que te necesito Baby come back, mi corazón está en el piso Y viene como, y tu cuerpo es como Y me siento como, what you do I don't know Baby come back, tú sabes que te necesito Baby come back, mi corazón está en el piso Y viene como, y tu cuerpo es como Y me siento como, what you do I don't know Baby come back, mi corazón está en el piso Baby come back, mi corazón está en el piso No se oye Más fuerte Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey